Ya se puede disfrutar de la edición de este año del Salón Internacional del Cómic de Barcelona hasta el domingo. La ciencia ficción y el fantástico son los géneros a los que el salón rinde su especial homenaje. 36.000 metros cuadrados en la recinto de Montjuic de Fira de Barcelona que acogen a 165 expositores del mundo editorial y del videojuego, un sector por el que pasarán decenas de autores españoles y extranjeros. Además de la exposición cómics fantásticos hay otras 16 muestras en las que se puede ver a varios personajes clásicos, los protagonistas de los TVOs de toda la vida. El programa incluye además conferencias, talleres de cómics y diversas actividades de carácter pedagógico, entre ellas una dedicada a mostrar la relación del cómic y la ciencia, con mesas redondas y presentaciones de todo tipo. Todo un recorrido para la diversión, las novedades y la nostalgia. Gracias. 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 Gracias.